Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, de brindar con un mate, esta vez me acordé, y un trago por ustedes. Voy a presentar un tema de Vicente Arnold, ¿Quién era? Un poeta, yo honestamente, es la única obra que conozco de este poeta, él presentó un tema titulado De Profundis, no sé por qué estaba escrito en latín, que quiere decir desde lo más profundo, y después por medio de un viejo amigo que me hice allá en la Sociedad Guitarrística Argentina, Avenida de Mayo 701, en el subsuelo de un bar, ahí conocí grandes guitarristas, había un guitarrista, un militar, que tomó el gobierno interino, antes que asuma el general Perón, se llamaba Edelmiro J. Farrell, lo vi tocando la guitarra clásica a las mil maravillas, yo, muchachito de 18, 20 años, y también conocí ahí a Don Tomás Plunequet, un guitarrista que fue discípulo del indio aquel famoso de las tribus de Ramiqueo, de Bahía Blanca, y Don Tomás Plunequet, dije, eximio guitarrista. En el año 1930, el presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen, en la confitería El Molino, que está en pie actualmente, lo nombró jefe de cárcel de Ushuaia, a Tomás Plunequet, al ser jefe de cárcel de esa gobernación, posiblemente sería en aquel tiempo, era como si fuera un gobernador de la provincia. Entablé con él una amistad muy grande en su casa, lo he visitado varias veces, aprendí cosas muy lindas en guitarras por medio de él, y me contaba cosas de la cárcel de los penados de Ushuaia. Este Arnold fue uno. Ahí él tenía muchos, si los nombro, me voy a equivocar de varios. Conocí la vida de Radovinsky, conocí la vida de... se me escapan los nombres, de grandes pintores. Entonces a los poetas, a los pintores, los tenía a todos apartados. Apartados. Generalmente eran presos políticos en esa cárcel que Domingo Faustino Sarmiento la hizo construir en la isla de los estados. Y como se morían por la bruma de tuberculosis, tuvieron que pasar la isla a donde hoy es Tierra del Fuego, la provincia, que la cárcel en este momento creo que es un museo. He leído mucho ahí porque yo actuaba en unos cruceros que iban al Polo, Islas Malvinas, parte de... Bueno. Y a veces hacían el cambio turístico del Tierra del Fuego a Buenos Aires y hacían el contingente cambios de aviones. Y yo me quedaba una semana ya sin saber qué hacer y encontré en la biblioteca un amigo de acá, de los pagos de barracas al sur mío y pude ver archivos preciosísimos, preciosísimos. Puedo hablar del Petit Sobrejudo o bueno. Allá con el cura Zing que estaba en esta parte de acá de Ushuaía, Río Grande, sí. Conversamos mucho al respecto. Este trabajo Entre la Vida y la Muerte de Arnold también tiene un subtítulo dije de Profundis o Entre la Vida y la Muerte. Lo he rescatado prácticamente desde la neblina, diría yo. espero que les guste. Hay gente que con mucha gente conoce fragmentos de esto. Pero es una cosa muy, muy, muy seria. Espero que sean del agrado de todos. Gracias, gracias y gracias. En la humana comprensión con majestad grave y muda germina todo en la duda según la interpretación. Las cosas son y no son por ley de su propio ser. nada es eterno a mi ver pero fin tampoco tiene del hoy el mañana viene y el hoy viene del ayer. Es precepto establecido de la vida en el concierto que el vivo muere y el muerto vive en polvo convertido. Todo lo que ha sucumbido perdura y perdurará. El vivo en acción está como el muerto está en acción. cual punto de intercepción entre el ser y el que será. El hombre vivo se agita sosteniendo su defensa con un cerebro que piensa y un corazón que palpita. La vida que se le quita se da a su cuerpo inerte de modo que se convierte en todo tiempo y esfera en breve compás de espera entre la vida y la muerte. Cuando se anhela romper el complicado artificio de lo real y lo ficticio se antepone el puede ser. Si promedia el suponer entre mentira y verdad por razón de afinidad entre la sombra y la luz surge también el capuz que es sombra de claridad. Por eso cuando pensando que bien sin querer yo quiero alcanzar lo que no quiero pero que vivo esperando la vida me está anunciando la muerte dentro de sí y si lo pienso yo así vivo y muero en un segundo pues no vivo para el mundo y no he muerto para mí. Los muertos en vida están los vivos en muerte bregan unos vienen y no llegan otros llegan y se van los vivos son y serán y si mueren se examinan son cuerpos que peregrinan por misterios empujados porque hay vivos sepultados como hay muertos que caminan pero mucho menos más parte mitad todo nada tiene la ruta marcada del siempre nunca jamás del sí del no del quizás puede el tiempo establecer que si la vida es poder no es menos poder la muerte que en la vida se convierte en la muerte de su ser el hombre quiere a la vida y la muerte al hombre quiere el hombre es materia y muere la vida es muerte vivida la muerte a vivir con vida la vida a morir señala y en un derroche de gala cuando ajusta su cadena si la vida es cosa buena la muerte no es cosa mala cuando el cuerdo viene loco loco es un cuerdo al revés si lo que ha sido no es no deja de ser tampoco y si en su medio coloco vida y muerte se deduce que si la muerte trasluce cuando la vida se apaga la vida es muerte que vaga la muerte es vida que luce estoy sepultado vivo pero con todo no he muerto vivo muerto eso es lo cierto es mi suerte de cautivo argumentando el motivo de que un muerto en vida soy a la muerte en vida voy pues visto de todos modos soy un muerto para todos pero existo donde estoy del poeta Vicente Arnold entre la vida y la muerte que cae Gracias por ver el video